Vecinos de la colonia Santa Gertrudis alertan sobre irregularidades en la construcción del bulevar del Wixmi, señalan falta de pasos peatonales y accesos adecuados, lo que afectará a peatones, negocios y hogares cercanos. Martín Meneses, ingeniero civil, afirma que la obra no cumple con normativas de urbanización. Juan Lugo Sánchez, dueño de una tienda de abarrotes, indica que el 80% de los vecinos están inconformes por la falta de acceso a calles y pasos peatonales. La empresa Ligmex Construcciones, responsable de la obra, ganó la licitación pública por $33.287.521.